Sí, gracias, señor presidente. Usted ha planteado aquí que hacía un presupuesto realista. Un presupuesto realista se supone que es un presupuesto basado en la realidad y que, por lo tanto, lo que acierta es a intentar componer aquellos problemas que la realidad le muestra claramente. Nosotros, nuestro grupo, sabemos perfectamente que la gestión penitenciaria es un asunto lo suficientemente complejo como para no tener soluciones fáciles. Lo que ocurre es que en la gestión penitenciaria estamos tratando con material humano muy sensible y, por lo tanto, pinchamos siempre en lo que serían derechos fundamentales, como ya tuvimos ocasión de plantearle en una comparecencia anterior. Y de esa comparecencia yo le saco la realidad. La realidad es que ustedes tienen problemas evidentes que tienen que abordar. Hay un principal núcleo de problemas, que es un ladrillazo penitenciario, en el cual ustedes tienen algunas cárceles, algunos centros penitenciarios que no están del todo abiertos porque les falta personal. Ese mismo personal que a ustedes les falta para hacer tratamiento, ese mismo personal que se queja de ustedes porque es personal envejecido, es personal sin formación, es personal que se queja de maltrato laboral y es personal que se queja de agresiones seguramente por la masificación. ¿Tiene usted un problema grave, gravísimo de asistencia sanitaria a las personas presas, a lo que luego me referiré? ¿Tiene usted un problema de gestión penitenciaria a la hora de abordar lo que sería la reinserción social de las personas presas y penadas? Porque hace muchísimos años que, a pesar de toda su gestión continuista, se mantiene en el 15% las personas que están en tercer lado penitenciario o que realmente cumplen su pena en régimen de semilibertad, cuando realmente lo que ha descendido es el grupo de personas que están ingresándose en prisión debido a algunas reformas penales. Por lo tanto, siguen ustedes haciendo una política que no tiene en cuenta el principio de reinserción cuando, a pesar de haber disminuido la población reclusa, ustedes mantienen ese mismo porcentaje. Y, por lo tanto, en esa situación se podría esperar de ustedes que ustedes hubieran hecho un presupuesto, como usted ha dicho, realista y, por lo tanto, que aborde o se adapte a ese tipo de realidades. En lugar de eso, nos encontramos con que la partida presupuestada para personal laboral disminuye en relación de la partida para el año 2017 y también lo hacen los sueldos de los grupos A1, A2 y B, que son precisamente aquellas personas dentro de los funcionarios que se dedican a personal sanitario y tratamental, médicos, enfermeros, psicólogos, etcétera, y, por lo tanto, que contribuyen a los fines. Y, por lo tanto, si usted me puede explicar de una u otra manera que obedece esa reducción, pues se lo agradecería grandemente. El tema de la sanidad penitenciaria que le he anunciado antes y que nos parece gravísimo no solo es que ustedes no hagan ningún esfuerzo para aumentar la ya de por sí reducida plantilla y que tiene que atender a situaciones absolutamente excepcionales, sino que ustedes han realizado incluso una rebaja que no dudaría en calificar como fortísima en los conciertos de asistencia sanitaria. Lo cual ustedes quieren decir que en este contencioso que tienen con las comunidades autónomas, porque ustedes decidieron unilateralmente dejar de prestar servicios de especialistas, pues directamente se lo van a endosar a las comunidades autónomas, digan lo que digan los tribunales. Y esto lo van a hacer ustedes por la vía presupuestaria de facto. Y esto lo van a hacer ustedes en perjuicio del derecho a la salud de las personas presas. Y mucho me temo que esto lo hacen ustedes, porque están preparándose el camino para una negociación de transferencias penitenciarias, en la cual, al final, pues ustedes vayan a la baja con las comunidades autónomas y les echen la culpa de algo que ustedes sencillamente no quieren asumir y no lo quieren hacer en perjuicio de derechos fundamentales, lo cual sencillamente es inadmisible. Si tuviéramos que hablar también de la partida económica para la formación y perfeccionamiento del personal sanitario, pues vemos que hay una partida prácticamente personal penitenciario, perdón, no sanitario. Diríamos que una partida que podemos calificar de irrisoria, que es de 154.080 euros, que está estancada desde hace años y que normalmente no va a aportar absolutamente nada a la formación del personal funcionario, del que, como usted sabe, pues existen abundantes quejas en este sentido. ¿Podríamos hablar del trabajo penitenciario o para qué? Es decir, si hablamos de trabajo dignamente retribuido, usted tiene que saber que el 71% de las personas privadas de libertad están realizando un trabajo remunerado en prisión que cobra menos de 300 euros mensuales y que algunos sindicatos no han dudado en calificar de condiciones prácticamente esclavistas. El esfuerzo que ustedes hayan podido hacer para equiparar estos salarios a un salario mínimo interprofesional puede haberse quedado en un auténtico limbo, porque no se ve por ninguna parte. No hay ni siquiera intención de mejorar esto tratándose de un derecho social, como es el derecho al trabajo, que contribuye de una manera decisiva a la reinserción, además del sostenimiento de estas personas y sus familias. En lugar de eso, ustedes dedican dinero a material coercitivo, dedican dinero a hacer una nueva sede para la dirección general, dedican dinero a cuestiones que realmente nosotros consideramos que son irrelevantes en relación a la entidad de las cuestiones que estamos manejando aquí y que no son otras que la vida, la salud, la reinserción, todos ellos derechos fundamentales. Le podría mencionar, por ejemplo, las unidades de madres externas. Usted tiene una en Canarias y otra en Tenerife y en Alicante, perdón. Y estas unidades, llave en mano, pues se sigue sin dar la vuelta a la llave y sin hacer ningún tipo de esfuerzo. Por lo tanto, si usted me puede, de una u otra manera, aclarar cuál es la razón de que no exista ningún esfuerzo en este tipo de conceptos, pues se le agradecería. Ya le adelanto que nuestro grupo le va a enmendar el presupuesto en lo que hemos comentado, formación del personal, medidas sanitarias, productos farmacéuticos, atención a internos liberados y familiares, productos alimenticios, trabajo penitenciario, los salarios que le he comentado de los grupos que más plantean la reinserción y personal laboral, adecuación de centros penitenciarios, una larga lista en la cual, evidentemente, no tengo tiempo para explicarle todas y cada una de las motivaciones que fundamentan estas correcciones, pero que, evidentemente, hacen que, para nuestro grupo, el presupuesto que ustedes presentan aquí en este Congreso no sea digno de ser tomado en consideración por una defensa que debemos hacer de la dignidad de las personas privadas de libertad. Muchísimas gracias.